Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Sabes que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina A mí me gusta como ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la falta Ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la falta Por allá en Colombia, en Medellín Conocí una mulata Como me quería a mí Y en Dominicana Se formó la gozadera Escuchando gente sola Y moviendo la cabeza Meneando te quiero ver al ritmo De mi sol Meneando te quiero ver al ritmo De mi sol Meneando te quiero ver al ritmo De mi sol ¿Qué dice? Que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina A mí me gusta como Ella se mueve y va Mira que rico va Es como ser menés Se le suma el afán Ella se mueve y va Mira que rico va Como ser menés Se le sume la falta Estaba yo en Guatemala Y una rubia conocí Peno largo a la cintura Como me gusta a mí Y por una casualidad Pregunté de dónde era Me dijo de Venezuela Vení, vámonos de aquí Oh, oh, oh Meneándote quiero ver al ritmo De mi soca Y de mi soca Oh, oh, oh Meneándote quiero ver al ritmo De mi soca Y de mi soca Oh, 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 oh Ay, con tu calentura Tú me vas a enloquecer Oh, 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 oh Sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina Oh, oh, oh Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina Oh, oh, oh A mí me gusta como Ella se mueve y baila, mira que rico baila, de cómo se menea, se le sube la falda. Ella se mueve y baila, mira que rico baila, de cómo se menea, se le sube la falda. ¡Sómonos! ¡Sómonos! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Jumpo! ¡El Increíble! ¡On the track! ¡Sómonos! ¡Sómonos! ¡Señor de la rapa! ¡Ratiendo a la ruta!